No es el disco únicamente color, esencia y sabor Sino que este es mejor que cualquier otro aguardiente Sereno como una estrella es el disco la más bella promesa de fantasía Y es casi una poesía cuando duerme en la botella Tiene el disco un corazón que palpitando en la copa Llena el alma de una loca carcajada de ilusión Es ola, reventazón que convierte en un instante Lo amargo, duro y cargante en su admirable cordón No hay velada ni velorio ni jarana lisurera como esta Donde no esté destapada la botella compañera